Música Como el rocío en tus mejillas Llegaré junto a ti Para robarte el sorpreso Llegaré junto a ti Y es que no ves que mi alma llora Conocer si ya lejos amó Si algunas veces me he llevado junto a mí En el delito de amarte En mis sueños de quererte Yo no sé si es amor o es capricho Nada más No es la luz de tu amor Yo no sé si es amor o es capricho Nada más No sé si es la luz de tu amor No sé si es amor o es capricho No sé si es amor o es capricho Como el rocío en tus mejillas Llegaré junto a ti Para robarte el sorpreso Y es que no ves que mi alma llora No sé si es la luz de tu amor Y es que no ves que mi alma llora No sé si es amor o es capricho Nada más No es la luz de tu amor Yo no sé si es amor o es capricho Nada más No me creeré La luz de tu amor Yo no sé si es amor o es capricho Nada más No es la luz de tu amor Yo no sé si es amor o es capricho Nada más No me creeré La luz de tu amor ¡Hey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!